Los entornos laborales de las economías avanzadas no solo demandan personas con conocimiento, sino personas con competencias tales como el espíritu crítico, capacidad para la toma de decisiones, espíritu emprendedor y capacidad de trabajar en equipo. Esta nueva era del aprendizaje orientada a la adquisición de competencias supone una profunda transformación de los centros educativos. Nuestra propuesta de Centro Educativo del Futuro apuesta por el espacio arquitectónico flexible, sostenible y eficiente energéticamente, un equipamiento de última generación de aulas y laboratorios y nuevas plataformas didácticas para la formación y evaluación de competencias. Las nuevas tecnologías en el aula se convierten en el principal eje de transformación de los procesos de enseñanza. Las clases magistrales se convierten en espacios participativos a través de la pizarra colaborativa, que permite la rápida interacción entre los alumnos y el profesor. Para personalizar el contenido al ritmo de aprendizaje de cada alumno, se ha desarrollado una plataforma didáctica de formación y evaluación. Esta herramienta promueve una actitud activa del alumno durante todo el proceso de aprendizaje y está supervisada por el profesor. Esta plataforma tiene el objetivo de cubrir las cuatro fases del aprendizaje recibir, comprender, aplicar y comunicar. El equipamiento de las aulas permite la fácil reconfiguración de espacios, permitiendo a los alumnos generar grupos de debate y adaptarse a las actividades de cada momento. Las sillas incorporan tecnología que permite conocer el nivel de ocupación de las aulas, mejorando la eficiencia en el uso de los espacios y reduciendo los consumos energéticos del edificio. El sistema de inteligencia ambiental facilita el control intuitivo del equipamiento del aula desde cualquier dispositivo móvil. La tecnología asegura el confort y la eficiencia, adaptando el aula a las necesidades del momento. Para los trabajos en grupo, el alumno cuenta con soportes interactivos que permiten trabajar colaborativamente de forma presencial o a distancia. Estas herramientas de trabajo ofrecen nuevas posibilidades, entre otras, desarrollar proyectos en colaboración con alumnos de otros centros educativos, tanto nacionales como internacionales. Los espacios de experimentación se transforman para responder a las nuevas metodologías. Los laboratorios se convierten en espacios mixtos donde se imparten clases magistrales. Los alumnos trabajan de forma individual o en grupo y desarrollan experimentos. La vitrina de gases móvil con filtros integrados permite la realización de experimentos en cualquier punto del aula. La experimentación se acerca al alumno gracias a la superficie de vidrio y la cámara, que permite la grabación y proyección en la pantalla digital. El equipamiento cuenta con un sistema de control para restringir el acceso al material sensible y personal. El diseño de sistemas de suministro de gases y fluidos es crítico en la aportación de la flexibilidad necesaria para desarrollar experimentos en grupo. El edificio está diseñado para tener unos consumos energéticos casi nulos. Las instalaciones del edificio son controladas automáticamente por un software inteligente. Este software predice la demanda energética del edificio en función de las condiciones meteorológicas y de ocupación. El sistema controla el consumo de energía, fluidos y agua que se consumen en el edificio, así como la detección de fugas. La seguridad de las personas se garantiza a través de un sistema de detección de gases peligrosos que bloquea los suministros. Ofrecemos una solución integral de diseño y equipamiento de centros educativos interactivos, accesibles, eficientes y seguros que mejoran el rendimiento y la calidad del aprendizaje. Queremos transformar tu centro en un proyecto educativo de futuro.